Pero era muy, muy desordenado. Le encantaba solo jugar y jugar y jugar. Era tan desordenado que tenía su ropa suciada debajo de la cama. Tenía todos sus libros en todo el piso. Comía y botaba la cáscara por ahí, donde caía su habitación. Hasta que un día llegó su mamá y le dijo... Piel, ¿tú por qué eres tan desordenado? Tienes que organizar tu cuarto. Bueno, pero los ganizos de verdad. Su mamá se va a hacer la cena y el niño sigue jugando sin importar lo que había dicho su madre. Cuando termina la cena, lo llama y le dice... ¡Piel, vamos a comer! El niño sale corriendo, baja las escaleras y llega y lo hace. Su hermana, su hermano y su mamá hacen nada. Se sientan así. ¡Piel, vamos a comer! ¡Piel, vamos a comer! ¡Piel, vamos a comer! Cenando, la hermana le dice... Me han contado que te estés muy desordenado. Sí, pero un poquillo. Si sigues así, el monstruo en la cena... A ver, niña, te va a comer. ¡Pam, pam! No asustes a tu hermano. Oye, no, voy a seguir jugando. El niño se va a jugar con mucho miedo. Oye, este niño nunca se será que no me coge ni el plato. Por eso tienes que decir que el monstruo en la cena... Pero sí, mejor recojamos el monstruo en la cena. La mamá y la hermana salen. Vemos al niño jugando otra vez en su habitación, pero un poco asustado porque no sabe si el monstruo de la basura existe. Cuando de un momento a otro escucha un ruido... Y el niño mira qué es. Ahora escucha otro ruido... Y el monstruo de la basura se va acercando, se va acercando... va creciendo con toda la basura que hay en su habitación. ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! ¡No me comas! No me comas! Vamos, vamos, a tomar, barkando. ¡No me comas! ¡Sorry! Colorín colorado, esta historia ha acabado. ¡Muchas gracias! Gracias.